Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a ver 10 curiosidades del DLC de Cuphead que no sabían. 1. El personaje de Chalice no es nuevo. Ya apareció en forma de fantasma en el mausoleo en el videojuego original. En esta ocasión vamos a poder tener como personaje jugable. Quizás Cuphead y Mugman descubrieron una forma de revivir a Chalice. 2. En la escena del intro del trailer podemos ver en números romanos MCMXXX. Retraducido a números comunes es 1930, año en donde los dibujo con el estilo característico en el cual está inspirado Cuphead y hacían sus inicios. 3. Chalice trae consigo dos nuevas habilidades únicas. Ella puede hacer un salto doble y además también puede rodar. No sabemos si estas habilidades serán equipables o solo pertenecen a Chalice. Quizás Cuphead y Mugman aparezcan con habilidades propias también. 4. Podremos jugar con Chalice no solo en la isla nueva, sino en toda la isla tintero. Sus nuevas habilidades nos darán un beneficio y podemos encontrar manera más fácil para derrotar a los jefes ya conocidos. 5. El chef Zell Baker trae unas galletas que nos dan podones nuevos, con nuevas armas y amuletos. Vamos a poder tener nuevos récords en los jefes. 6. En la nueva isla podemos observar una zona de hangares en donde seguramente tendremos más peleas aéreas. Una zona desértica donde enfrentaremos al sheriff Winchester. Una zona medieval en donde nos enfrentaremos al caballo caballero. Y una zona montañosa y de hielo que pudimos ver en el trailer. 7. El jefe caballo medieval nos recuerda a la parodia realizada llamada Cup Souls, una mezcla entre Dark Souls y Cuphead. Quizás sea un guiño por parte del estudio al video realizado por el canal 64bits, el que ya cuenta con casi 6 millones y medio de visitas. 8. DLC es la sigla en inglés de Downloadable Content, que en español significa Contenido Descargable. Los creadores de Cuphead usaron esta sigla de una manera cómica nombrando a el DLC Delicious Last Covers, que en español significa Delicioso Último Plato. 9. El nombre Sheriff Winchester, del voz que podemos ver en el trailer, se refiere a un modelo fusil estadounidense utilizado en el viejo oeste. 10. El DLC fue anunciado para 2019, luego se pospuso para 2020. Con el comienzo de la pandemia se retrasó aún más y la fecha programada de la salida será el próximo 30 de junio de 2022. 10. Y este DLC marcará el final de nuestra aventura con nuestros amigos, aquella que comenzó esa terrible noche en el casino. 10. Esperemos que dentro de algún tiempo volvamos a ver a nuestros queridos personajes en nuestras aventuras en un segundo juego. 10. Y hasta aquí llegamos. Mi nombre es LukeyBlox87 y nos vemos en la próxima. 10. Chau. 10. Chau. 11. Chau.